bienvenidos a un nuevo editorial en este caso el primer editorial del mes de diciembre y por supuesto vamos a dar las cifras de patentamiento del mes de noviembre sumando los primeros 11 meses y ya prácticamente cerrando el año 2024 dentro de un mes cuando en enero hagamos el balance anual vamos a hacer un mega editorial de estadísticas y de análisis de lo que fue la industria aclaró algunas cosas porque este editorial de las cifras y los patentamientos generalmente pasa a ser el más comentado en política en el canal nosotros no nos dedicamos a la política pero lógicamente la política con sus medidas lo que los políticos ponen de características de economía impuestos sacan quitan agregan restringen liberan eso impacta sobre la actividad en todas las actividades pero nosotros nos dedicamos a la industria automotriz digo esto porque algunos andan escribiendo por ahí tonteras como que nosotros estuvimos callados y empezamos a hablar ahora porque hay un gobierno de derecha liberal o mi ley es bueno explicarle a la gente que nosotros hace ciento y pico de semanas que hacemos editoriales antes no lo hacíamos entonces empezamos con editoriales por una idea que fue hacer una charla con ustedes una vez por semana los domingos a la mañana pegó tiene éxito había que buscarle temas a los editoriales que empezaron siendo che la importancia de los colores en la industria ya no hay más coupés qué pasó con los sedanes qué pasó con los hacks los temas se van agotando entonces uno dice podríamos hablar de las cifras mes a mes y eso tampoco arrancó con los editoriales y nosotros las cifras de los autos lo damos en la década del 90 sí entonces lógicamente cuando no había tanta disputa política a nadie le importaba si se vendían más o menos autos y o si importaba pero eso no era ventaja para tal o desventaja para tal partido político por otro lado hace un tiempo en la primera editorial que hicimos después de las paso hicimos una editorial que yo puse paso lo peor como que había pasado lo peor y como que las paso no servían para nada donde fue una editorial más de tono político y donde también dije que no servía gastar plata en elecciones paso y en ese momento las hacía el partido gobernante que eran los kirchneristas o los peronistas o los fernandistas y ahora el gobierno actual al cual no voté no voté ni a este gobierno ni a masa y hice una en esa editorial dije no voy a votar por ninguno de los dos ninguno de los dos me parece que son la solución a los problemas del país pero quiero que le vaya bien a cualquiera de los dos no ahora este gobierno dice que va a sacar las paso los aplaudo de pie si es necesario si logran sacar las paso así que lo que hagan bien será este reconocido lo que hagan mal será criticado sin importar que eso me haga a mí tomar parte para un lado o para el otro aclarado esto para algunos seguidores y para algunos cortitos de mente que escriben en medios de la industria automotriz que creen que nosotros tomamos parte por un partido político cuando ellos toman parte por el otro pero bueno allá ellos bien aclarado esto vamos a las cifras del mes de noviembre del 2024 ustedes van a leer en el informe 35.364 unidades en total sacando lo que no tiene motor acoplados camiones que no tienen semirremolques para los camiones 34.605 fue la cifra de ese total autos 22.048 camiones o sea comerciales pesados y ómnibus 1.317 y comerciales livianos pick-ups y utilitarios 11.240 si lo comparamos con el mes anterior con octubre del 2024 vemos una caída muy fuerte en el patentamiento de autos en argentina de 41.874 se cayó a 34.605 es decir un retroceso de más de 20 puntos 20,6 por ciento abajo estuvo noviembre de este año frente a octubre veníamos de tres meses buenos agosto septiembre y octubre sobre todo con más de 40.000 por mes y que si los comparamos con agosto septiembre y octubre del 2023 eran excelentes porque los que recuerdan en agosto septiembre y octubre masa había cerrado todas las canillas de autos importados solamente había oferta de nacionales o si algún concesionario tenía guardado algún auto importado te pedía un sobreprecio del 40 por ciento y si querías se lo comprabas y si no lo dejaban ahí porque el auto cada día valía más así que frente a esos meses de restricciones este año que venía con una tendencia alcista la diferencia fueron los únicos tres meses como dijimos en el editorial pasado tres meses positivos de mejoras en la venta de cero kilómetros en argentina bueno ahora vuelve a caer un 20,6 por ciento y si tenemos el interanual en lo que hace frente al 11 del 23 subió un 2,2 por ciento la venta de autos cayó un 9,6 por ciento la venta de comerciales livianos y mejora un 13,2 por ciento la de camiones evidentemente lo que arrastró a la baja es la caída de los comerciales livianos las pick-ups y uno dice bueno le va mal a las pick-ups en argentina no cuando vayamos ahora a ver los primeros cinco lugares vamos a ver que en esos primeros cinco lugares hay tres pick-ups producidas en argentina así que siguen vendiendo bien pero es como que llegaron a un techo y empieza a ver otras ofertas que la gente empieza a decir bueno la verdad yo me quería comprar un sv no había del segmento c o d ahora me pasé una pick-up quizá vuelvo a lo que quería en algún momento o sea que al haber más oferta empieza también a atomizarse un poco las decisiones de compra de los clientes y algo que es importante en el acumulado de las ventas de este año 11 meses frente al 2023 vemos una caída de la industria nacional en lo que hace a la venta en el mercado interno si tomamos los 11 primeros meses del 2023 eran un 66 por ciento los autos que se vendían nacionales en los 11 primeros meses del 24 eso cayó 11 puntos hoy estamos en 55 inclusive hablando con algunos directivos de terminales en estos últimos días nos decían mira ya en las últimas últimas cifras de patentamiento del mes ya se dio vuelta ya hay más patentamientos de importados que de nacionales pero el acumulado todavía da un 55 por ciento de industria nacional esos 11 puntos que perdieron en estos 11 meses de el 2024 los ganaron nueve puntos los brasileños que no sólo vinieron a jugar la final de la copa libertadores a nuestro país sino que nos mandan más autos de 27 a 36 por ciento y el resto del mundo se llevó ese 2 por ciento restante pasó del 7 al 9 por ciento ahora bien sabemos que la posibilidad de patentar los autos está complicada por las faltas de patentes problemas en algunos registros hablamos con los concesionarios hablamos con concesionarios de todo el país o porque andamos en el país porque en este mes estuvimos en concesionarios de paraná entre ríos de lobos estuvimos también en la ciudad de buenos aires por supuesto gran buenos aires y en rosario también hicimos un evento en chevro max así que charlamos con ellos cómo vienen los patentamientos y en general y también hemos ido a eventos donde han venido concesionarios de la marca de todo el país y conocemos a muchos y obviamente charlamos la pregunta después de lola cómo te va es cómo viene el mercado y por lo general todos decían que noviembre ojo que se frenó bastante o sea veían menos consultas menos toma de decisión de la gente alocada o sea lo piensa más no tiene tanto apuro no ve una diferencia importante en cambiar dólares al blue y convertirlos a pesos y pagar el auto en pesos y que eso le haga una diferencia abismal como para salir corriendo a hacer la operación así que en eso está todo más calmo y por eso noviembre vio una caída en patentamientos según lo que nos dicen los concesionarios más allá de que hay registros que les cuesta entregar las chapas patentes a la gente incluso había concesionarios que me decían si patentamos nosotros ya tenemos cierto este arreglo con el registro que vamos siempre nos guardan algunas patentes por ahí si va al particular a querer patentar le van a decir no hay patentes así que estaría bueno que los que tuvieron la experiencia en estos días cuenten cómo le fue si patentaron si le patentó el concesionario si patentaron ustedes que es más barato si tuvieron alguna dificultad que siempre el termómetro lo va a dar el que está en la trinchera contando cómo va la guerra no así que eso es lo mejor que podemos tener comentarios de la gente que ha hecho operaciones o intentó hacer operaciones en el mes de noviembre cómo va la venta por marcas no hay cambios toyota sigue líder en noviembre vendió 7.148 máquinas segunda volkswagen 5.622 tercera completando el podio fiat 3.908 después peuchot que anda muy bien 3.410 unidades ford 3.023 renault muy cerquita 2.985 y los últimos cuatro de los primeros 10 son chevrolet 1.990 hay un salto no hay de 3.000 a 2.000 otro salto hasta citroen 1.200 y después por debajo de mil chip 959 nissan 898 ahora si sumamos los 11 primeros meses del año y el mes que viene vamos a sumar el año calendario vamos a hacer un mega editorial sobre esto vamos a tener que en los primeros 11 meses del año pasado toyota era líder con 89 mil 426 máquinas y en los primeros 11 meses de este año toyota sigue líder pero con 80 mil 89 máquinas es decir toyota vio bajar su cuota de mercado pero el mercado se achicó un 9% 9,1% en lo que va del año así que eso también hace que seas líder con una menor cantidad el que estaba segundo el año pasado con 11 meses era fiat con 54 mil 329 superando a volkswagen que tenía 53 mil 443 es decir fiat tenía el 13,3 y volkswagen el 13,1 este año se invirtió volkswagen creció muchísimo es segunda de 53 mil 400 pasó a 61 mil 88 y de 13,1 por ciento del mercado subió a 16,5 3,4 puntos ganados en un año es excelente obviamente esto se debe a que volkswagen pudo contar con su oferta de autos brasileños para el segmento b sube polonibus virtus ticross todo eso entonces subieron lógicamente los patentamientos de volkswagen que cuando tiene oferta la gente compra volkswagen si no hay se defienden con lo nacional y ahí estaba la pérdida de mercado y en lo que hace a fiat de 54 mil 329 cayó a 45 mil 606 o sea fiat cayó del 13,3 al 12,3 por ciento del mercado si analizamos cuarto quinto y sexto vamos a ver que en 2023 cuarta era renault tenía 48 mil 996 máquinas ahora renault está sexta tiene 33 mil 57 pasó del 12 por ciento al 8,9 esto no es matemático aritmético preciso que dice a mira los tres puntos que perdió renault los ganó volkswagen no es así puede perder tres puntos renault de ahí gana uno y medio volkswagen gana uno de peugeot eso no se sabe son como los votos pero siempre lo más fácil es pensar este perdió tres este ganó tres y la gente está dejando de comprar renault y va a comprar volkswagen la realidad que la gente está dejando de comprar renault eso es lo que se ve en en las ventas y que cayeron de 49 mil a 33 mil los patentamientos de renault eso es lo peligroso porque al abrirse las importaciones que es lo que trajo renault cardean algunos duster algunas oroc pero se le cae la venta de su producción local que era lo que antes tenía asegurado por falta de oferta de la competencia en el puesto número 4 está ahora peugeot con 35 mil 508 y el 9,6 por ciento antes peugeot estaba en el puesto 5 que tenía 40 mil 779 o sea de 10 por ciento cae el 9,6 y también pierde ventas peugeot 5 mil autos menos vendió en lo que va de un año contra el otro también le cayeron las ventas a ford del 8,8 mejoró al 9,1 pero porque la torta es más chica ford tenía 35 mil 931 unidades estaba sexta ahora está quinta con 33 mil 694 hay que tener en cuenta que ford no tiene autos en argentina hace un tiempo que dejó de vender autos para nosotros una estrategia errada pero no es decisión local es una decisión de la casa matriz en detroit no vender autos en en américa y abandonaron una cuota importantísima de mercado o sea que y tampoco tienen un sv en el segmento b porque mataron a cospor o sea que sin una oferta de autos de entrada de gama económicos segmento c con un montón de fanáticos que siguen a la marca a ford no le va mal vendiendo productos caros como los que está vendiendo en el séptimo lugar está chevrolet que tenía casi 30 mil máquinas patentadas en los 11 primeros meses del año pasado 29 mil 657 para ser exactos tenía el 7,3 por ciento y cae al 6 por ciento del mercado porque ahora logró patentar 22 mil 24 máquinas chevrolet también tiene una caída importante hubo movimientos en los directores de chevrolet raúl mier dejó el cargo que tenía de director comercial en la argentina se fue a la región andina y todo lo que es colombia y otros países y el que era gerente director de plan de ahorro ahora toma la dirección comercial de general motors en argentina así que veremos hacia dónde va la marca que ha hecho una presentación de nuevos modelos importante con novedades pero que no cuenta con volumen importante para recuperar mercado así que hicimos una nota por primera vez de que chamorro es presidente de sudamérica pudimos entrevistarlo no a chamorro que ya lo hemos entrevistado sino como presidente así que eso también fue interesante para escuchar hacia dónde tiene planes de ir general motors y lo que más destacó de esa nota es que chamorro nos decía que quería un producto como se llama mono alocado en la fábrica de alvear qué quiere decir mono alocado fabricar un producto exclusivo como era cruz si entonces no duplicar tracker entre argentina y brasil sino tener un solo producto acá bueno ese solo producto podría ser el rediseño de tracker el año que viene con la trompa nueva y dejar de hacerlo en brasil y pasarla para acá parecería ser el deseo más lógico de cumplir de la gente de general motors después hay que estar atentos esto es más para la gente 13 pero este estamos en la sección de editorial y nuevo de correo hay que estar atentos con el acuerdo que firmaron hyundai y general motors porque están desarrollando para hacer pick-ups en conjunto así que quien le dice en el futuro no estoy hablando del año que viene estoy hablando de 26 o 27 tal vez alvear pueda sacar algún producto fruto de esta alianza de una pickup entre hyundai y general motors veremos el puesto número 8 el año pasado en realidad lo tenía nissan que tenía 18.592 unidades y el 4,6 por ciento del mercado nissan se cayó al puesto número 10 este año tiene 12.008 unidades de más de 18.000 casi 18.600 cayó a 12.000 y del 4,6 por ciento del mercado ahora tiene el 3,2 por ciento tan solo está muy complicada nissan la red no está para nada contenta faltan unidades para venta convencional si ustedes pasan por un concesionario nissan lo único que tienen para entrega convencional por por entrega inmediata comprar un auto es una frontier nacional el resto todo lo que es importado es para plan de ahorro lo poco que llega así que la estrategia está complicada nissan y se ve reflejada en la caída de los patentamientos nissan que estaba octava el año pasado dejaba en el noveno lugar a citroen que ahora está octava la pasó citroen tenía ocho mil ochocientos cincuenta y once mil ochocientos cincuenta y una máquinas y ahora creció se fue a 13 mil ochocientos catorce citroen es otra rara que crece del 2,9 al 3,7 repito en una torta que es un 9,1 por ciento más chica o sea que viene bien citroen y ship que estaba en el puesto número 10 con ocho mil setecientos ocho máquinas y el 2,1 por ciento del total ahora está en el puesto 9 con doce mil cuatrocientos setenta y cuatro y el 3,4 es un crecimiento tremendo de ship de más del 50 por ciento y esto es producto de que al poder estelantis importar los productos ship bueno finalmente pudieron cumplir con las deudas que tenían de plan de ahorro así que muchas de las ventas de ship ya estaban hechas faltaban entregar los autos si hablamos de autos vamos a los modelos el modelo le vamos a dar para no ser reiterativos en análisis dentro de un mes las ventas solamente en noviembre y el año va a terminar por supuesto con un mes más y ahí vamos a hacer un análisis de todos los modelos el año el mes que viene o el año que viene pero que va a ser enero pero vamos a los 10 primeros peugeot 208 terminó noviembre primero 2.516 máquinas nacional segunda la pickup hilux nacional 2.440 unidades hilux que ahora al igual que sw4 anunció importantes novedades la gacetilla de toyota le da prioridad a la conectividad o sea podés fijarte en el celular cuánto tiene de combustible de autonomía tu camioneta o podés encenderla y poner el acondicionado está buenísimo eso pero para mí lo más importante de las novedades de hilux es que por fin la entrada de gama de x en doble cabina tiene caja automática bien se acordaron que los que laburan también quieren andar con caja automática y en una reunión que tuvimos con la gente de toyota yo pregunté si la cabina simple va a tener caja automática y me dijeron más tarde o más temprano lo va a tener así que ahí estamos y también hubo tiempo para hablar de la pickup champ que sería una variante más económica de una pickup hilux cabina simple no les estaría siendo posible hoy fabricarla porque entre otras cosas la stout o champ que si quieren google en para ver de qué se trata parece un rastrojero moderno se está vendiendo en perú con éxito pero qué pasa usa la plataforma de la hilux baja esa que empezaron a hacer acá en el 97 pensando que era eso lo que requería la gente y la gente requería la versión alta entonces dijeron esto no va más son todas altas las picadas bueno ahora para hacer la versión de esta champ necesitan volver a tener la plataforma baja con elementos en común con la hilux como motores cajas y algunas cosas más pero la cabina es totalmente diferente y cuando tiene que ver la inversión que hay que hacer para lograr un precio que sea diferencial realmente con una dx cabina chasis es decir si no sale un 15 por ciento menos la gente se compra una cabina chasis no y después le ponen la cajita minera la cajita australiana y chao para qué te vas a comprar algo de menor calidad por una diferencia menor así que ahí están con ese análisis si hacen o no hacen esa picape en argentina para todos los que nos preguntan siempre por esa novedad tercera amarok 1849 unidades parece que la estrategia del restyling a volkswagen para el mercado local le está dando resultado no porque va a tercera desde que él se lanzó tres meses que le gana a ranger que a ranger le va excelente afuera fronteras afuera en la exportación y a amarok no eso está claro pero para el mercado local ahora que está complementando la familia de modelos y versiones amarok está tercera 1849 segunda picape en el podio de los más vendidos cuarto está yaris que ha dejado de bueno hace rato que no había un yaris sedan en la red pero ahora ya lo oficializaron que murió 1805 máquinas quinta la picape ranger 1769 picape patentadas o sea acá está lo que yo le decía cinco primeros productos cuatro son argentinos sólo yaris es brasileño y de los cinco tres son picape después está cronos que supo ser el auto más vendido argentina se mantiene bien está en el sexto lugar 1726 en noviembre corolla cross que está empezando a ver caer la la demora de entrega de unidades a tres cuatro meses no a ocho por ejemplo como había antes está con 1481 máquinas también le pregunté a la gente de toyota en conferencia de prensa si para que haya un toyota entrega inmediata en la gama de productos brasileños hay que esperar a que la fábrica sorocaba 2 que es un espejado que están haciendo la fábrica de sorocaba está acá y están ya pusieron la piedra fundamental de una exactamente igual el tenrero de enfrente si cuando eso se ponga a producir en el 2026 vamos a tener un abastecimiento de entrega inmediata me dijeron vamos a ver cautos como siempre en toyota porque hay también se va a mudar de india a tuba la producción del corolla tenemos que abastecer el mercado interno bueno no dijeron o sea va a haber más ofertas y veremos cómo va el mercado en 2026 para ver si toyota logra entrega inmediata que eso marcaría dónde está toyota realmente no porque si toyota va número uno pero debe meses y meses de lista de espera uno dice bueno cuánto es el techo de toyota no se sabe y además cómo eso le va a impactar a la competencia porque cuando hilux tenía nueve meses de demora la segunda tenía seis la tercera tenía tres la cuarta tenía un mes la quinta tenía entrega inmediata y vendía entonces los fumadores los vendedores se fumaban un pucho y decían vendemos todo se vende todo se vende todo donde hilux hizo descuento por entrega inmediata la segunda tuvo que bonificar un 30 por ciento la tercera tuvo problemas para vender tuvo que bonificar también la cuarta no vendía y a la quinta no le entraba un cliente así que bueno eso marca un poco cómo está el mercado en un modelo pero en el resto todavía esto no se dio seguimos atentos a eso para entender cómo está el mercado en argentina después de corolla cross que está séptimo viene polo más virtus un televidente me hizo ver mi eduardo si vos sumas lo que es sandero lo que hay este porque no lo sumas virtus a polo porque vendía muy poquito virtus pero es cierto en este caso entre los dos mil trescientas veintitrés unidades de las cuales 306 fueron virtus que es el sedan del polo así que ahí están en el octavo lugar noveno tracker el primer chevrolet nacional también con mil doscientos treinta y ocho máquinas décimo ya por debajo de los mil taos 969 que todavía no se sabe cuándo va a tener el rediseño y si ese rediseño va a ser nacional o finalmente se va a méxico y la van a importar desde allá así que es un tema que volkswagen tiene que decidir en estos meses vamos a ver en el verano si hay novedades cuando vayamos a la costa vamos al puesto 11 al puesto 20 corolla 869 en el puesto 12 la trilogía sandero logan stepway fíjense que entre los 3 807 máquinas pero si los separamos sandero que era el que menos vendía hoy es el que más vende de los tres trescientos sesenta y seis unidades de las 807 logan que ya no se fabrica en brasil acá continúa doscientos setenta y seis y cardean que por lo general cardean quiere decir stepway que era el que estaba ahí entre los más vendidos de los tres hoy es el que menos patenta 165 qué quiere decir esto que lógicamente la gente que compraba un stepway hoy quiere un cardean lo ve como la evolución y el cardean está en el puesto 15 con 661 máquinas mucho más que stepway pero los tres juntitos están ahí en el puesto 12 puesto número 13 para cangú 723 puesto número 14 para el primer vehículo extra mercosur vendido en argentina y el chino más vendido y más exitoso en argentina que for territory 713 máquinas el puesto 15 para cardean ya se lo dije puesto 16 para ticlos que estamos ahora probando una versión highland 635 unidades 17 nibus 623 acá pensamos a ver como volkswagen empieza a rebolear nibus ticlos polo virtus y crece la marca en el mercado argentino puesto 18 para citroen c3 aircross sería el primer citroen el citroen más vendido en argentina 507 unidades en septiembre décimo novena frontier muy lejos de las pickups 504 máquinas compás en el puesto 20 500 redonditas y cerramos este análisis con los últimos 30 o sea los primeros los últimos 10 totalizando los primeros 30 se los digo rapidito strada 427 renegade 419 movi 406 atento que viene creciendo el movi desde que no sólo volvió por plan sino que rápidamente lo pusieron en venta convencional se lo vuelve a ver en el salón en las calles lo estamos viendo al movi toro 398 sprinter 377 sw4 tuvo un mal mes 372 rampage 366 frente a 398 de toro maverick hay nomás en el puesto 28 346 le pregunté también a la gente de toyota que no les interesa entrar con una pickup en lugar de champ en el segmento de de las compactas sin chasis no lo vemos dice en argentina es un mercado chiquitito a ver chiquitito si sumamos las tres tenemos más de 1100 máquinas por mes pero habría que desarrollar un producto que hoy toyota no lo tiene si les gusta ese mercado en brasil no donde el producto más vendido es una estrada el más vendido en el mercado brasileño que este año superará con creces los dos millones de unidades pero no lo ven por ahora no lo ven si me llamó la atención que me preguntaron cómo ves vos el mercado de minivans dice porque craigler hace mucho que no está aquí hasta sola veremos no será que están analizando poniendo la lupa para traer una minivan toyota a la argentina minivan no tipo caravan este veremos y después tenemos los últimos dos de los primeros 30 con citroen c3 349 y fiat pulse 324 con esto cerramos los 11 primeros meses y como le dijimos vamos a ver cuál será el impacto de acá a fin de año no quiero olvidarme del impuesto país porque sé que muchos no sé cuántos habrán llegado hasta el final del vídeo capaz que algunos ya este si son de esos que comentan antes de terminar seguramente dijeron a no hablaste nada del impuesto país y eso lo dijeron a los 10 minutos del vídeo pero lo dejé para el final porque mucha gente sabe y se está enterando que se va a quitar el impuesto país no es que lo quita el gobierno porque es bueno estaba con vencimiento a fin de este año el gobierno simplemente va a cumplir con lo que estaba dictaminado quiero aclarar que este gobierno que dijo que no iba a poner impuesto que se iba a cortar un brazo fue el que subió el impuesto país del 7 al 17 después lo bajó sacando lo que le había sacado y ahora va a cumplir con lo que marca la ley de sacar el final del impuesto país eso va a ser para diciembre quitar ese 7 por ciento no es que los autos van a bajar un 7 por ciento o no esperen una rebaja de 7 puntos va a ser una rebaja de los aranceles de los impuestos de los autos importados o los componentes para los autos nacionales entonces va a ser variable el descuento que se va a poder hacer en listas de precios pero por un lado hay un descuento y por otro lado inflación entonces ya ha pasado que cuando se sacó la primera parte que había puesto este gobierno después la sacó algunas empresas bajaron algunos modelos más que otras otras ajustaron aprovecharon autos que no se venden autos que tienen que hacer descuento por lo general ese descuento lo hace el concesionario no lo hace la fábrica la fábrica se lo enchufó a la red dice ah no sé si no se vende fíjate le tendrás que ganar menos y de repente bueno vieron la posibilidad de salir a comunicar bajamos un 12% tal versión que no le interesa a nadie pero lo cierto es que lo que realmente se vende en algunos casos hubo aumentos y no bajaron en otros no aumentaron de precio y eso con una inflación de tres puntos es en cierta forma un descuento y otros a pesar de la inflación bajaron uno dos o tres puntos lo cual serían cuatro cinco o seis puntos de descuento en lo que hace ahora a la lista de enero debería pasar lo mismo algo hay que ver cómo cierra la inflación de noviembre y después de diciembre y si esto sigue a la baja quizás puedan hacer algún descuento algunas marcas en algunos modelos no concretamente el 75 así que estén atentos que puede haber alguna entrada con algún descuento de algún modelo y no me quiero olvidar para cerrar de hyundai porque hyundai hizo un viaje a brasil con la prensa para ir a manejar el hb20 nos invitó nosotros justo nos íbamos a otro viaje no pudimos ir pero sorprendió el hb20 que es un auto del segmento b que en brasil se vende hace muchos años que va por su segunda generación que es muy lindo muy atractivo de buena calidad porque sorprendió por los precios que le puso de 21 millones en adelante porque trajo tres versiones porque trajo solo el hatch y promete el sedán para más adelante si el análisis le da que hay mercado para ello y porque las primeras máquinas que llegaron volaron de los concesionarios hyundai entonces lógicamente muchos dicen eduardo cómo no hablas del hb20 bueno no hablo porque no fui al viaje y ahora sí vamos a remediar eso porque ya hablamos con la gente de hyundai y en diciembre vamos a estar haciendo un test o de una versión o tal vez dos estamos viendo si pueden patentar uno en tope de línea automático y una entrada de gama manual y ver si podemos hacer un test doble y de esa forma hablar sobre un producto que le va a dar aire fresco al segmento b con una marca como hyundai con un producto brasileño que entra con arancel cero pero lógicamente está siempre el problema no falta un gramo para el kilo es que la fábrica de brasil no tiene tanta producción para mandar para argentina porque el auto es exitosísimo en brasil así que vamos a ver cuál es la realidad del hb20 pero fundamentalmente estén atentos a las redes sociales durante el mes de diciembre que vamos a estar haciendo o un test o un test doble vamos a ver si podemos lograrlo con la gente de hyundai estaban ahora viendo la posibilidad de patentar las dos versiones así que vamos a hablar largo y tendido del hb20 durante el mes de diciembre y en enero seguramente pondremos el test al aire señores nada más gracias a todos los que entienden de qué se trata esto de realizar el mercado de las ventas de autos en argentina